El Señor de la Iglesia 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 Por eso hay tanto ataque a nivel mundial Pero vamos a presentar unos videos Despuésito de la administración Para que ustedes se den cuenta Cómo está el mundo Ahora, decía yo la amada casa de Judá Pone como Haftará Malaquías Pero nosotros somos Meschijim Creemos que Yahshua es el Mesías Y así es Y vamos a dar otras citas del De acuerdo Ahora, pueden poner esto en sus apuntes Antes de que leamos, por favor Es un reproche del profeta Es decir, de Yahweh a través del profeta Es un reproche del profeta Cuando dice, por ejemplo Y lo vamos a leer después Te lo aceptará Elohim Te lo aceptará Elohim Entonces, en sí La carta ya está explicada Perdón, no es carta El libro Ya está explicado Pero simplemente quiero decir Que es un reproche De parte de nuestro Adón Yahweh Y cuando dice el profeta Te lo aceptará Elohim Que te aceptará Tu sadaká Tu regalo, etcétera Lo que tú quieras invertir Para la obra Te lo aceptará Elohim Si realmente es de Viene de corazón Y estás guardando la santidad Ahorita vamos a hablar de eso Ahora ¿Qué es lo que pasaba En la época de Malají? Porque Malají Aunque no sabes Quién era el mensajero Malakías, digamos Fue cuatrocientos años Antes de Yahshua Si cuatrocientos años Antes de Yahshua Escribió Malakías No sabemos quién es Y después de eso Amado Sahín Pasaron cuatrocientos años Sin que Yahweh Hablara a su pueblo El próximo que habló Fue Yohanan Ben Sacariajo Juan el Bautista Para que se entienda Para los nuevecitos Pero cuatrocientos años El Eterno no habló A su pueblo ¿Por qué no habló A su pueblo? Pongan mucha atención Por favor Los Kuanín Sobre todo los Kuanín No estaban haciendo bien Su trabajo Es decir Anótenlo para que Ahorita lo leamos Los Kuanín no estaban Haciendo bien su trabajo O sea No estaban haciendo bien Sus funciones En el Bet-Hamidash Entonces Si falta profecía El pueblo se desenfrena Así dice la Tanaj La Biblia La Tanaj Sin profecía El pueblo se desenfrena Entonces si un Kuan Un Levita Ahora un Roe Hace mal su trabajo El pueblo se desenfrena Entonces tiene que haber orden Tiene que haber disciplina Tiene que haber santidad En primer lugar En el Roe En los ancianos Los líderes del ministerio Y todos como hermanos Como Ajin y Ajayo Tenemos que dar testimonio Pero aquí en esta época En especial Los Kuanín Ya no estaban haciendo bien Sus funciones ¿De acuerdo? Ahora Anoten todos esto Porque tú enseñas también Torah Y en Apocalipsis 1.6 Dice que Yahshua Nos hizo a todos Kuanín ¿Eso está? Y ese es el Brihadashah El nuevo pacto Mal llamado testamento Bueno entonces Si los Kuanín No estaban haciendo bien Su trabajo Aquí la idea es que El que enseña Torah Debe poner ejemplo Debe poner ejemplo Y yo sé que esto Es motivo de muchas burlas Y de cosas Para mucha gente Pero el Roe Tiene que poner ejemplo Y tiene que Poner orden Con la ayuda de Yahweh En primer lugar Cuando hay pecado Cuando se está Viendo cosas Que no se deben En internet O cuando está Haciendo la Shonjara O cuando se usan Las cosas mal Aunque no le parezca Al pueblo El Roe Tiene que hablar Allá Allá igual Los líderes De ministerio Por ejemplo Si alguien está Llegando tarde A su ministerio Y no ora Por cierto Todos los ministerios Tienen que orar Antes de Tú lo ves Aquí conmigo Yo me pongo A orar Desde antes En la oficina Desde antes En mi casa En la oficina Y subo acá Y me pongo A orar No subo Y abro la Tanaj Y saben qué A ver qué les doy ¿Has visto eso? No Todos los ministerios Acá y allá Todos se van a reunir En grupo Que Jalel Aquí lo hacen Los amados Ajín de Jalel Los amados Ajín de seguridad Yo he visto Etcétera Las ajayó de danza Todos los ministerios Se tienen que poner A orar Consejeros A orar Consejeras A orar Es decir No se puede dar Un consejo Si no primero Se ora Entonces Desde siempre Yo no sé Creo que a algunos Se les olvida Tenemos que orar Antes de ministrar Si no ¿Qué vamos a dar? Los maestros De escuelita A orar Y ya después Impartir sus clases ¿De acuerdo? Todos debemos Que hacerlo así Amén Si no entonces Caeríamos en la época De malaquías De malají Entonces vamos El que enseña Torah Tú enseñas Torah Directamente Tú eres el roe Tú eres un saquén Eres un líder De ministerio Eres maestro De escuelita Tienes que dar Testimonio Que oras Antes de Y eso lo ve El pueblo Y entonces te va a imitar Tenemos que ser Modelos dignos De imitar Cuando yo di El tema De cómo educar A los niños Y a los adolescentes Algo que yo les comenté Que les quise compartir Enseñando Es que debemos De ser modelos Dignos de imitar No sé si recuerdan eso O sea los que somos papás Debemos de ser modelos Dignos de imitar Que nuestro hijo Tú que tienes varones Digan Yo quiero ser como tu papá O sea una conducta Intachable Honesto En todo Etcétera Yo quiero ser como tu mamá O sea las que tienen Mujercitas O sea que te imiten a ti Y entonces Como dijo Shaul Imítenme a mí Porque yo imito a Yahshua Tremendo Pero ese varón Estaba lleno de fuego Nosotros igual De acuerdo Tenemos que alcanzar eso Ahora Bueno ¿Por qué Malají Habla aquí Sobre Que los Kuanín Estaban haciendo mal Su función? El Eterno Les ministra Acá Que si ellos No se santificaban Sus bendiciones O sea de los Kuanín Serían convertidas En maldiciones Para ellos No para el pueblo Para ellos Entonces Anótalo Porque tú eres líder O estás en un ministerio Te están viendo Cómo estás haciendo Tu trabajo Para el Eterno Y la cabodes Para el Eterno El esplendor Es para el Eterno Entonces El Eterno les dice Si ustedes no hacen bien Su trabajo Las bendiciones Yo las convertiré En maldiciones De eso trata este libro Y ya está ministrado ¿De acuerdo? Bueno Vamos Yo voy a leer Malají En el capítulo 1 Y esto es Porque el Eterno Escogió a Jacob Y no a Esaf Y ahorita vamos a entender Vamos a tener una respuesta Del por qué El Eterno Escogió a Jacob Y porque Muchos pueden todavía Discutir eso Y decir Bueno acaso Lo voy a decir así Como dicen algunos cristianos Dios es injusto O Dios será injusto No saben lo que están diciendo El Eterno El Eterno es justo Y él ¿Por qué escogió a Jacob Y aborreció a Esaf? Vamos a leerlo Tiene Malají Malajías Capítulo 1 Profecía de la palabra De Yahweh contra Israel Fíjate Contra Israel Por medio de Malají Del mensajero No dice el nombre Yo sea amado Dice Yahweh Y dijisteis ¿En qué nos amaste? No era Esaf hermano De Jacob Dice Yahweh Y amé a Jacob Y a Esaf aborrecí Y convertí sus montes En desolación Y abandoné su heredad Para los chacales Del desierto Todo eso ya está ministrado Cuando Edom dijere Nos hemos empobrecido Pero volveremos A edificar lo arruinado Así ha dicho Yahweh de los ejércitos Ellos edificaron Edificarán Perdón Y yo destruiré Y les llamarán Territorio de impiedad Y pueblo contra el cual Yahweh está indignado Para siempre Para siempre Y ahorita vamos a entender Con los videos ¿Por qué? Por eso vamos a poner Unos videos ¿De acuerdo? Bueno Y vuestros ojos Lo verán Y diréis Se ha hallado engrandecido Más allá de los límites De Israel Todos el 5 Amén Entonces recuerden Que el libro en sí Es un reproche Es un reproche ¿Es un qué? Eso Amén El hijo contra el padre Y el siervo a su señor Si pues soy yo Padre O sea Abba ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy Adón ¿Dónde está mi temor? Les está diciendo No tienen temor de mí Si yo soy su padre ¿Por qué no me aman? Dice Yahweh de los ejércitos A vosotros O Kuanín Se está refiriendo A los Kuanín ¿A quién se está refiriendo? Ahora tú no tienes pretexto Tú podrás decir Bueno El roe es el roe Yo voy a entregar cuentos Claro que sí Pero dice Apocalipsis 1.6 Que nos hizo a todos reyes Y Kuanín No sacerdotes Porque sacerdotes Para los nuevecitos Vienen de sacrificador de cerdos Nosotros No somos Antíoco Epífanes Somos Kuanín Servidores de Yahweh Que menospreciáis mi nombre Y decís ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Saben en qué lo menospreciaron? En que dice Yahshua Ustedes quitaron la llave de la ciencia Y la llave de la ciencia Está refiriendo al nombre Del abacados O sea Ellos dijeron Hashem Se acabó Es Yahweh Su nombre No Hashem ¿En qué ofrecéis Sobre mi altar Pan inmundo? Y dijisteis ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis Que la mesa de Yahweh Es despreciable? ¿En qué pensáis Que la mesa de Yahweh Es despreciable? Perdón Y cuando ofrecéis El animal ciego Para el sacrificio No es malo Asimismo Cuando ofrecéis El cojo O el enfermo No es malo Preséntalo pues A tu príncipe O sea En pocas palabras Preséntalo a tu presidente Pues A ver si lo acepta ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Yahweh De los ejércitos Ahora pues Orad por el favor De Elohim Para que tenga piedad O sea De nosotros Pero como podéis agradarles Si hacéis estas cosas Dice Yahweh De los ejércitos ¿Quién también hay De vosotros Que cierre las puertas O al hombre Mi altar de balde? Yo no tengo complacencia En vosotros Dice Yahweh De los ejércitos Ni de vuestra mano Aceptaré ofrenda Entonces es muy importante Que cuando nosotros Vamos a ofrendar No me estoy refiriendo Nada más al dinero Para pagar la luz Etcétera No, 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 no Tú vas a ofrendar Lo que sabes Yo te estoy ofrendando Lo que sé Ahorita ¿Sí? O sea Yo te estoy ofrendando No te estoy cobrando Por enseñarte Lo que humildemente yo sé Aunque es poco Es poco lo que sé Pero yo no te estoy Yo lo estoy ofrendando A Lava y a ti ¿Sí? Ahora ¿Cómo lo voy a ofrendar Si yo tuviera un corazón impío Fuera ladrón Inmundo Aborrecible Con las manos sucias No orando No ayunando No guardando mis ojos ¿Cómo? A eso se refiere el eterno Aunque también la cuestión Va por el dinero Pero vamos a tomarlo No porque saque yo El texto de contexto Dice Sino más bien Para que se entienda Que si tú vas a dar clases A los niñitos Benditos sean nuestros niños Y nuestras niñas Y sean guardados De todo mal Entonces cuando tú vas a ofrendar Tu clase ¿Tú les cobras? No Es una ofrenda Es una sadacá De lo que tú sabes No les están dando No les estás dando dinero Estás ofrendando Los sajín cuando tocan Y cantan Ellos están ofrendando Ellos no cobran Aquí no se le paga La orquesta Para que toque ¿Sabías que hay Queguilot X y Z Etcétera En Estados Unidos Donde se le paga ya A los músicos Pero al mismo tiempo Son músicos de bares ¿Si sabías eso? Aquí no Los sajín están consagrados Y no se les paga Ellos ofrendan ¿Cómo van a ofrendar? En Kedusha Entonces ellos se reúnen En ese rincón a orar Yo los he visto Se reúnen a orar Y ya después suben Y entonces La ofrenda sube Como grato aroma ¡Aleluya! Los hermanos Que transmiten A oración Entonces ellos Están ofrendando Todos estamos ofrendando Esta congregación No se abrió Para hacer negocio ¡Aleluya! Bueno Ahora Dice así entonces ¿Acaso será Será agradable Lo último del verso 8 De ti O le será acepto Dice Yahweh de los ejércitos Ahora pues Orar Por el favor De Elohim Para que tenga Rajem de nosotros Pero ¿Cómo podéis Agradarles Si hacéis A estas cosas Dice Yahweh de los ejércitos Entonces por eso dije Sobre la oración Ahora pues Ora Lo primero es orar ¿De acuerdo? Bueno Entonces Ahora En el verso 10 Fíjense muy bien ¿Quién también hay de vosotros Que cierre las puertas O alumbre Mi altar de balde? ¿Acaso El hermano Que prenden Porque son varios hermanos Hay un ministerio Para encender la menor ¿Se les paga? No, a ellos no se les paga La paga La tienen del eterno Ellos salen a vender Y venden todo Ya llegó la paga No sé si me doy a entender Miren Porque la gente Siempre de aquí Se agarra En sí Muchas iglesias cristianas De aquí se agarran No todas Pero de la mayoría De aquí se agarra Para decir No, pues tenemos derecho Al dinero Fíjense lo como Dice el 10 ¿Quién también hay De vosotros Que cierre las puertas O alumbre Y me altar de balde? Yo no tengo complacencia En vosotros Dice Yahweh De los ejércitos Ni de vuestra mano Aceptaré ofrenda Entonces nosotros venimos Ahora no es Esto no es el Bet-Kamintash Esto es una casa de oración Va y me te filá Y entonces nosotros venimos Servimos todos gratis Pones focos gratis Los hermanos de mantenimiento Los hermanos del orden Nos vamos todos contentos Acabando el Shabbat Y en la semana El eterno nos bendice Él nos paga Por así decirlo Que somos indignos Nos va bien en nuestro trabajo Si estamos enfermos Nos sana Aleluya Entonces ese es el pago Él no es deudor De nadie Eso dice la Tanaj Y luego dice El once Porque desde donde el sol nace Hasta donde se pone Es grande mi nombre Así es Entre las naciones Y en todo lugar Se ofrece a mi nombre Incienso y ofrenda limpia Porque grande es mi nombre Entre las naciones Dice Yahweh de los ejércitos Y vosotros lo habéis profanado Cuando decís Inmunda es la mesa de Yahweh Cuando decís Que su alimento Es despreciable Habéis además dicho Oh que fastidio es esto Y me despreciáis Nunca vayas a decir Que fastidio es mi ministerio Nunca lo digas No te maldigas Y me despreciáis Dice Yahweh de los ejércitos Y trajisteis lo hurtado Cuidado O cojo O enfermo Y presentáis esa ofrenda Aceptaré yo Eso de vuestra mano Dice Yahweh Maldito el que engaña Y el que El que teniendo machos En su rebaño Promete y sacrificia A Yahweh lo dañado Porque yo soy gran rey Dice Yahweh de los ejércitos Y mi nombre es temible Entre las naciones Ahora En si la casa de Judá Puso Aunque estoy tratando De enfocar Desde varios puntos de vista Pero para la santidad Es que el eterno Escogió a Jacob Porque desde Tú sabes En las primeras parashot Vimos que hay línea bendita Y línea maldita Si recuerdan eso Y hay gente Que de corazón Quiere Agradar a la vaca dos Quiere obedecerle Quiere servirle En un ministerio Quiere servirle No quiere pago por ello Él quiere servir Y entonces A esos Toma Yahweh Y los unge Y los levanta Como Roim Como Sakenim Como líderes de ministerio Y en un mismo ministerio Etcétera Ahora Vamos a ver Especialmente El capítulo 2 Y en el verso 7 ¿Por qué es tan importante Que todos nos consagremos Amados Aquí y allá Porque las personas Buscan la Torah De Yahweh A través de la voz Del profeta De la talaya Y a todos Y a todos nos puso A atalayar Independientemente De los dones De los ajacodes Que cada quien tenga Dice así 2.7 Porque los labios Del cohen Han de guardar La sabiduría Y de su boca El pueblo Buscará la Torah Porque mensajero Es de Yahweh De los ejércitos A ver Todos El 7 Omen Ahora Iba a buscar A alguien A ver Ahí va Por eso Fue la parasha Ya se les explicó La parasha Y esa parasha Ya está filmada Y grabada En el canal de Youtube Shalom 132 Y en la página GozoyPaz.mx Bueno Ahora ¿Por acaso Iba a escoger A Esaf Que el Eterno Ya sabía De por medio Que iba a derramar sangre Para que le sirviera? No Tenía que escoger A alguien Que En primer lugar El Eterno Nos escoge A nosotros No nosotros Lo escogimos a él Pero Él sabe todo Él sabe el presente Él sabe el futuro Él nos conoce No desde el vientre De nuestra madre Desde antes De la fundación Del mundo Eso lo dice Shaul Inspirado por El Wahacodes Y es verdad Ahora Vamos a ver Entonces En Bereshit Vamos para allá En Bereshit 25 Génesis 25 Verso 20 Vamos para allá Amado Sahin Bereshit 25 Verso 20 Aleluya Entonces A ti te escogió A ti Te escogió A ti A ti A ti A ti A ti Tú dirás Pero yo soy Llama de casa Etcétera Sí Pero cuando sales Compartes Y te escoge Independientemente De los dones Que cada quien Tenga Y demás Bueno Si tienen 25 ¿Sí? 20 Y era Isaac De 40 años Cuando tomó Por mujer A Rebeca Sí Hija de Betú Del Arameo Hermano Del Abán Arameo Y oró Isaac a Yahweh Por su mujer Que era estéril Y lo aceptó Yahweh Y concibió Rebeca Su mujer Y los hijos Luchaban dentro De ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Yahweh Y ya vimos Que consultar A Yahweh Es que fue a consultar A los ungidos De Yahweh ¿Sí? Amén Y le respondió Yahweh Dos naciones Ahí en tu seno Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas En un pueblo Será más fuerte Que el otro Pueblo Y el mayor Servirá al menor Todos el 23 Amén Ahora En Malaquías Vamos otra vez Hacia Malají Vamos otra vez Hacia Malaquías Entonces Yacob Por así decirlo En aquel tiempo Fungió como Cohen ¿Por qué no decirlo? Porque fue un patriarca Abraham Isaac Yacob Etcétera Él Hacía sacrificios Yacob Hacía sacrificios No se oye Yacob Hacía sacrificios Solamente Los cuanín Y levitas Podían hacer sacrificios Entonces Él ya fue llamado Como Cohen Por así decirlo Por ser un patriarca Ahora La cita en sí Aquí en Malaquías 1 Verso Voy a leer desde Verso 1 ¿Tiene Malají? Profecía de la palabra De Yahweh Contra Israel Por medio de Malaquías Yo sea amado Dice Yahweh Y dijiste ¿En qué nos amaste? No era Esab hermano De Yacob Dice Yahweh Y amé a Yacob Él tiene derecho Yahweh En pocas palabras Tiene derecho A quien llamar A quien escoger Él tiene derecho Porque Él es Nuestro creador A ver Yo sea amado Dice Yahweh Y dijiste ¿En qué nos amaste? Está reclamándole aquí Israel Al Eterno ¿En qué nos amaste? Qué terrible ¿No? No era Esab hermano De Yacob Dice Yahweh Aquí no está hablando El pueblo Sino Yahweh Aquí Ya aquí Dice Yahweh Y amé a Yacob Amé a Yacob En forma afirmativa Y a Esab Aborrecí Y convertí Sus montones En desolación Y abandoné su heredad Para los chacales Del desierto Ahora Esta cita Es 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 Digamos Se marca la preferencia Que tiene el Ojim Sobre Yacob Y no sobre Esab Vamos a Romanos Para que le entendamos Y vamos a Al Berijana Ya Romanos Tú lo has conocido Como Nuevo Testamento Tú que eres nuevecito Pero realmente El Testamento Es válido Mientras vive Es válido Cuando muere El Testador Pero Yahshua vive Por eso el nombre Está mal Eso todo Ya está ministrado Desde hace varios años Vamos a Romanos 9 Amados Vamos a Romanos 9 Verso 10 Aleluya Bueno Ahora Vamos a leer Romanos 9 Verso 10 ¿Lo tienen? Yo lo leo Síganme con sus ojitos Por favor Y no solo esto Sino también Cuando Rebeca Concibió de uno De Isaac Nuestro padre Pues no habían Aún nacido Ni habían hecho Aún ni bien Ni mal Para que el propósito Del ojín Conforme a elección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama No sé si me voy Intendo entender Según la Tanaj A ver Vamos a leer A ver Yo leo El verso 9 Porque la palabra De la promesa Es esta Por este tiempo Vendré Y Sara Tendrá un hijo Y no solo esto Sino también Cuando Rebeca Concibió de uno Ahí está De Isaac Nuestro padre Pues no habían Aún nacido Ni habían Hecho Aún Ni bien Ni mal No sé si Se entiende O sea Jacob todavía No había nacido No había hecho Ni bien Ni mal Isaac todavía No había nacido No había hecho Ni bien Ni mal No sé si me doy A entender ahora Para que el propósito Del ojín Conforme a la elección Subraya Permaneciese No por las obras Sino por el que llama Es decir Una persona Puede ser muy buena Y puede ser muy buena En el catolicismo Y puede dar a los pobres La mitad de su fortuna Y puede hacer esto Pero eso Pero no es así Es del que llama Y a ti te llamó Para convertirte a la Torah No sé si me doy a entender Sí Se le dijo El mayor servirá al menor ¿Sí me siguen? Con la vista Como está escrito A Jacob amé Mas a Esab aborrecí ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia En el ojín? En ninguna manera Pues a Moshe dice Tendré rajem Del que yo tenga rajem Y me compadeceré Del que yo me complazca Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino del ojín Que tiene rajamín Aleluya Todos el 16 Omen Eso Entonces No dependía Tanto en eso No habían hecho Ni bien ni mal En pocas palabras Pero el Eterno Llamó a Jacob Él sabía lo que hacía Él sabe lo que hace ¿De acuerdo? Ahora Porque el Eterno Sabía que Esab Despreciaría La primogenitura Anótenlo Esab Despreció La primogenitura Ahora Pongan mucha atención Porque esto va también Para nosotros Despreciar La primogenitura Es despreciar A el ojín O sea Esab Despreció A el ojín Es que una cosa Lleva a otra ¿Si? A ver Muchos dicen No pues despreció La doble herencia Claro que le toca Doble herencia Al que es primogénito No, 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 no No es eso Despreció A el ojín ¿De acuerdo? Entonces A ver Esab Despreció La primogenitura A ver Repitan eso Omen Ahí está Ahora Eso es igual a que Esab Despreció A el ojín Esab Despreció ¿A quién? A el ojín ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos Demostrar esto En esta japtará? ¿Cómo lo sabemos? Porque el primogénito Le pertenece A el ojín Anótenlo Eso está en la Torah Ahora Ahorita voy a explicar Cosas bien profundas El primogénito Le pertenece A el ojín Y en pocas palabras Esab dijo No me interesa El ojín Me interesa Más un plato De lentejas Que tú Y él es El todopoderoso Imagínense La insensatez Entonces Esab Despreció La primogenitura A ver Repitan eso Esab Despreció El ojín Ahora Una pregunta Dije yo ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Porque todo primogénito Le pertenece A el ojín Ahora Digan eso Por favor Todo Eso Ahora Vamos a Éxodo Por favor Ya hemos estudiado Todo esto Amados Todo esto Ya está filmado Y grabado En el canal de Youtube Shalom132 Y en la página Gozoypaz.mx Vamos para allá Éxodo 4 Verso 22 Vamos a empezar Desde ahí Desde Éxodo 4 Verso 22 Anoten la cita Yo los espero Pero no te tardes Aleluya Amén ¿Lo tienen a la vista? Y dirás a Faraón Yahweh ha dicho así Israel es mi hijo Mi primogénito A ver todos Amén Aquí todo Israel Era primogénito Ya vimos que después El Eterno tomó A los levitas Como primogénitos Y ya todo eso Está explicado El por qué Todo Israelita En pocas palabras Para que se entienda Todo Israelita Podía haberse acercado A Elohim Directamente Todo Israelita Podía haber Hecho Sacrificios A Elohim Pero por todo Lo que hicieron Escogió a los levitas Cuando la adoración Del becerro de oro ¿Se acuerdan? Que Levi se apartó Y entonces De ahí los toma Como primogénitos Ya están las Para Shoto Ahora Ahora El pueblo de Israel Ahora tiene que acudir A los primogénitos Tenía que acudir A los primogénitos Tenía que llevar Su borreguito Antes de que viniera Yashua para la salvación O en los sacrificios De paz que se van a realizar Eso se va a volver A realizar Está en la Tanaj Ya lo hemos visto Entonces Tenía que llevar Sus borreguitos Al Kohen ¿De acuerdo? A los levitas pues Porque los tomó Como primogénitos Ellos ya no podían Sacrificar Porque si no morían Eran culpables De la sangre derramada Tenían que ir Con el primogénito Y el primogénito Levi Los levitas pues ¿Si? Ahora vamos A Éxodo 13 Verso 2 Entonces Esaf Despreció El ojín Siempre grábate eso Porque muchos Dicen Despreció Su promogenitura Es que despreció El ojín Y eso es lo más grave Del asunto ¿Si? ¿Tienen El Éxodo 13? ¿Todos lo tienen? Yahweh habló A Moshe diciendo Apártame Todo el primogénito Cualquiera que abre Matriz Entre los hijos De Israel Así de los hombres Como de los animales Mío es Todos el 2 Omen Ahora ¿Quién salió Primero? Esaf O Jacob No se oye Ahora vamos A verlo Porque hay muchos Nuevecitos Vamos otra vez A ver Eship Génesis 25 Génesis 25 Todo el que abriera Matriz Ese es el primogénito Las generaciones Aleluya Vamos a A ver En el principio En Génesis Bership 25 25 ¿Si? ¿Lo tienen a la vista? ¿Estás Estás Con fuerza O ya? A ver Todos el 25 Y salió El primero A ver Léanlo todos Omen Entonces le correspondía Elohim Es que A ver Tenemos que grabarnos Perdón que sea tan repetitivo Cuando se dice Esaf Despreció La primogenitura Está bien Pero hay que analizarlo Más allá Esaf Despreció A Elohim Ahora si se entendió Más ¿Verdad? Uff Que gozo ¿Si o no? Sí Ahora vamos a Éxodo Vamos a Éxodo Vamos a Éxodo Shemot Shemot 22 Vamos para allá Vamos para allá Hay buen tiempo Hay buen tiempo El talento está cerrado Todavía hay mucho sol Acabas de comer Qué terrible Qué terrible Qué terrible Sí Éxodo 22 29 ¿De acuerdo? En Éxodo 22 29 dice No demorarás la primicia De tu cosecha Ni de tu lagar Me darás el primogénito De tus hijos A ver todos Amén Amén Aleluya Y es que todo primogénito Le pertenece a Elohim Esaf Despreció la primogenitura Sí El problema es que Despreció a Elohim ¿De acuerdo? Para que tú me ayudes A ministrar ¿Sí? Porque si no Entonces como que Queda en lo material Nada más Le tocaba doble herencia Dobles tierras Doble todo No Eso sí Claro Lógico Pero despreció Lo más sagrado Al Todopoderoso Nosotros no hagamos eso Te explico por qué Porque muchos De nosotros Aunque nacimos A lo mejor fuimos En el caso mío Soy el cuarto A lo mejor tú eres El segundo El tercero El onceavo Etcétera Etcétera Porque hay familias Muy grandes Pero el Eterno Te llamó a ti Entonces ya tú eres El primogénito Si tú desprecias La primogenitura Y apostatas Te metes en doble problema Desprecias la primogenitura Y que señal Que desprecias a Elohim Y le dices No me importa Te dejo Pero él Te abandona total Por eso ahorita Vamos a leer otra vez Malaquías Y entonces como que ya Le vamos entendiendo ¿Sí? Bueno Vamos a números Tres Cuarenta y uno En el tres Cuarenta y uno Bueno entonces Aquí ya había sucedido Todo aquello Y ya tenían que El Eterno hizo algo Maravilloso Apartó a los levitas Como primogénitos Aleluya Aleluya Aquí hay A ver Véame tantito Aquí hay hermanos De sangre Que son hermanos En Yashua Y Pero que uno Es el primogénito Porque uno Es el que Empezó a escuchar Torah Y dijo Sí Esto es Etcétera Sintió Algo especial Empezó a llorar Hizo Teshuvá Entró a todos los pactos Ese es el primogénito Aunque tengan más hermanos Ahora esto no es para Entrar en pleitos Y que El Eterno No El Eterno Ya lo vimos No es del que quiere En Romanos Ya lo vimos No es del que quiere Ni del que corre Sino de que el Eterno Tiene Rajem Eso ya lo había dicho A Moshe Se lo había dicho A Moisés ¿De acuerdo? ¿Queda claro? No desprecies La primogenitura Por eso Hay tantos temas Grabados sobre esto No vayas a despreciar La primogenitura Amado Amada Jot Porque tú también O sea Aquí está refiriendo Solamente a los varones Pero Yahshua pagó Por todos Aleluya O nada más Por los varones No Ahora Vamos a números 3 Verso 41 Ya lo leímos ¿Verdad? ¿O no? Bueno Y tomarás a los levitas Para mí En lugar de todos Los primogénitos De los hijos de Israel Aquí ya viene La separación De los levitas Y los animales De los levitas En lugar de todos Los primogénitos De los animales De los hijos de Israel Yo Yahweh O sea Ese yo Yahweh Es que lo está firmando No sé si me doy a entender A ver Leán todos el 41 Amen Entonces ya no nada más A ver Nada más Los levitas Y de los animales Nada más Los de los levitas Que tremendo Entonces tenemos Mucha responsabilidad ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esta japtará? Recuerda Nosotros somos mesiánicos Aleluya Yahshua Nos hizo Kuanín Es que la casa de Judán Lo ve diferente Porque ellos no creen En Yahshua Y estamos orando por ello Y ayudando por ello Entonces Si nos hizo Kuanín Cuidado Entonces Nos va llamando Y nos hace Primogénitos ¿Sí? Independientemente Si eres Kuan o no O sea Eso es otra cosa Somos Kuanín Pues Pero me refiero A los llamados De ser Roe O anciano Etcétera Eso es otra Otra situación Bueno Vamos entonces A números Ocho Por favor Amados Sahín Ocho Y vamos a ver El verso Dieciocho Vamos a ver El verso Dieciocho Esto ya lo estudiamos Yo no sé Si tú te gozas Repasando lo que ya estudiamos Pero yo me gusto mucho Porque nos reafirmamos En el espíritu En el alma Y en la mente En el cuerpo En todo Ocho Dieciocho Dice Y he tomado a los levitas En lugar de todos los primogénitos De los hijos de Israel Todos el dieciocho Amados Omen Ahora Vamos a Debarín Deuteronomio Por favor Debarín Quiere decir Las palabras Que Yahweh Habló a Moshe De Daber Hablar Si Deuteronomio Veintiuno En el verso Diecisiete Todo esto ya lo tienes Tú anotado Etcétera Ya está en videos En audios Pero estamos viendo Esta Japtar ahora No voy a hablar De todo El capítulo Porque eso ya está Administrado En los cinco libros De Moshe Por corrido Por así decirlo Sin ser irreverente O sea así Y en las Parashot Tienen número Deuteronomio Veintiuno Diecisiete Más al hijo De la aborrecida No voy a ministrar Sobre eso Simplemente Quiero decir esto Reconocerá Como primogénito Para darle El doble De lo que le correspondiera A cada uno De los demás Porque ese es El principio De su vigor Y suyo es El derecho De la primogenitura Entonces le tocaba El doble De todo Le toca doble Bendición De todo Ahora Véame tantito El eterno Bendice En lo material Al doble Pero no O sea Eso nos interesa Pero para compartirlo Invertirlo En el reino Que otras personas Conozcan de la Torah El eterno Bendice En primer lugar En unción En sabiduría A todo Primogénito Aleluya Es que el primogénito Tiene todo No vayas a apostatar No cometas una insensatez Ya tienes todo Te tomó primero Y entonces Te dio más sabiduría Te dio más De los dones Más de todo Y los que son hermanos En sangre Tú no tienes que tener O hermanas Porque tenemos aquí el caso También de Agayot Muy queridas En la congregación No vayas a tener envidia De la otra O sea De la que es primogénita Al contrario La primogénita Tiene que bendecir A la otra O el primogénito Tiene que bendecir Al otro Los que somos primogénitos Bendecimos A los otros hermanos Esa es una característica No hay codicia No hay avaricia No hay Esto es mío Y no lo comparto El primogénito Comparte Bendice Aleluya En lo espiritual En enseñanza Y en lo económico Eso pueden anotarlo Si ustedes gustan Yo creo que si sería bueno Ahora Antes de seguir adelante Ustedes me dicen Algunos están anotando Antes de seguir adelante A ver Aquí hay hermanos Que por ejemplo Hay primogénitos Y yo me identifico con ellos Con los músicos Aunque ahora ya no No puedo Hacer ciertas cosas Por lo que me pasó En las retinas Y sigo viendo bien Gracias a la vaca 2 Entonces pero Pero Cuando era yo joven Que trompeta Trompeta Que piano Piano Que tocar No batería Pero si percusiones Pero yo me identifico Contigo Tu eres el primogénito Entonces por eso sabes Varios instrumentos Hay hermanos Que son primogénitos Tocan varios instrumentos Tienen el doble de sabiduría Si Entonces Tu que eres primogénito Te dio lo mismo En doble sabiduría En doble bendición Utilízala Utilízala Ayer en la noche Que estaba yo orando Me vino un canto Y si el Eterno lo permite Lo cantaré Me vino un canto ¿Cómo me vino ese canto? ¿De dónde salió ese canto? No creo que Del abismo No Yo reprendo eso En el nombre de Yeshua Mashiach Vino de los Shamaín Y las notas Y todo Todo lo me lo estaba imaginando Y digo Toda Gaba Y empecé a cantarle En el pensamiento Bueno Pero hablo de ti Tú tienes muchas cosas Que ofrecer al Eterno Hazlo Eres Por eso dicen Romanos 11 Presentémonos En sacrificio vivo Cadós Y agradable Que es nuestro culto racional Todo Todo Nuestro espíritu Nuestra alma Nuestro cuerpo Pertenece a él ¿Sabes cantar? Canta ¿Sabes tocar algún instrumento? Tócalo ¿Sabes tañar el pandero? Tócalo Clasecitas En los niños Etcétera Ayudar En poner un foco Hazlo ¡Aleluya! Entonces nos complementamos Malaquías Vamos para allá Malaquías Cuando tengan Malají Me dicen un homen ¿Lo tienen? Profecía de la palabra De Yahweh Contra Israel Por medio de Malakías Malají Yo sé amado Dice Yahweh Y dijisteis ¿En qué nos amaste? No era Esab Hermano de Jacob Dice Yahweh Y amé a Jacob Y a Esab Aborrecí Porque él llamó Él lo llamó Y convertí sus montes En desolación Y abandoné su heredad Para los chacales Del desierto Cuando Edom Porque eso es una profecía Para nuestros días Y ya viene eso Prontamente Dijere Nos hemos empobrecido Pero volveremos a edificar Lo arruinado Así ha dicho Yahweh de los ejércitos Ellos se edificarán Y yo destruiré ¿Por qué? Porque lo despreció a él La persona Que desprecia El ojín No ve la suya Pone un negocio Y quiebra Pone otro negocio Y quiebra Pone otro negocio Y quiebra Me estoy refiriendo No a las maldiciones En general Sino que fue llamado Como primogénito Y dijo No me interesa Mi primogenitura Se quita aquí Talid Etcétera Ya no ora Se rasura la barba Etcétera Ya no me interesa Entonces Todo lo que haga El eterno Lo va a destruir Por eso Es la japtará Ahora se va Entendiendo mejor Si Ellos se edificarán Y yo destruiré Y les llamarán Territorio de impiedad Porque lo vas a ver En los videos Y pueblo contra el cual Yahweh está indignado Para siempre Para siempre Está indignado Yahweh con ellos Ahora Es muy importante Entonces A ver Independientemente Si venimos o no De la tribu De Levi O de Lewi Que es lo correcto En el hebreo Lo importante Es que le sirvamos Al eterno Por lo que dice Apocalipsis 1.6 Que a todos Nos hizo reyes Y Juanín Entonces recordemos así A ver rápido Que los levitas Reemplazan a todos Los primogénitos Por eso Él la japtará Aquí de Toldot En Malaquías Ahora Anoten esto Les va a servir La obligación Y la responsabilidad Que tenía Esaf Porque era primogénito La obligación Era una obligación Servir a Yahweh La obligación Y la responsabilidad Que tenía Que tenía Porque jamás La pudo recuperar Que tenía Esaf Lo vendió Por casi Nada O por nada La obligación La obligación Y responsabilidad Que tenía Esaf Lo vendió Por casi Nada Cuando lo acaben De escribir Me dicen Un homen Ahora Léanlo Léanlo todo Somen Entonces ahora Perdón que sea repetitivo Por quinta vez Creo Entonces ahora Cada vez que ministres Esaf Vendió Su primogenitura Etcétera Despreció A Elohim ¿Sí? No se les olvidará Porque le pertenecía A Elohim Ahora Vamos a Hebreos 12 Verso 16 Recuerda que esta Esta carta La escribió Un levita Bernabé ¿Sí? Hebreos 12 Verso 16 Ahora Aquí le está hablando A los hebreos A los yudim Dice el verso 16 No sé si lo tengan 12, 16 Y 17 No sea que haya Alguno fornicario O profano Ahí está involucrando Todos los pecados Porque profano Es aquel que Hace cualquier tipo De pecado Mentiroso La shonjara Difamación Robo Engaño Tracalería Etcétera Dice No sea que algún Que haya Alguno fornicario O profano Como Esaf Que por una sola comida Vendió su primogenitura Porque ya sabéis Que aún después Deseando heredar La bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque la procuró Con lágrimas Jamás pudo Recuperarla A ver 16 y 17 Omen No busques el pecado Guárdate en Kedusha No vale la pena Que pierdas El amor El amor de Yahweh Él es bueno Y si es primogénito Independientemente De Kwanin O no O sea Somos Kwanin Pues pero me refiero Al ministerio A lo que voy Es que No por cualquier cosa Una vistita Ahí en internet De pornografía Vais a perder todo No Guarda tus ojos Se has bendecido Ahora Veamos el caso De Rubén Y Yosef Rubén Se acuesta Con la mujer De su papá Y Yosef Vence la tentación Contra la Jezabel La esposa De Potifar Y el Eterno Lo ensalza O lo exalta Entonces Rubén Perdió La primogenitura Yosef Es el primogénito Si es así Vamos a Primera de Crónicas 5.1 Nada más Hay muchas citas Amado Zagín Primera de Crónicas 5 Fíjate que aquí Puse Lo sexual Porque es en lo que Más el hombre Es tentado El dinero También El alcohol Y cosas de esas Pero lo sexual Es lo primero Por eso Bernabé Dice Que hay algún Fornicario No sé si Vamos en orden ¿Verdad? Y O profano O sea cualquiera Que profana La bendita Torah Etcétera Cualquier pecado Pero el pecado Sexual Es Es lo primero Pues en que el hombre Es tentado Inclusive la mujer Primera de Crónicas 5 lo tienen Los hijos de Rubén Primogénito De Israel Porque Él era El primogénito Más como Violó el hecho De su padre Sus derechos De primogenitura Fueron dados A los hijos De Yosef Hijo de Israel Y no fue contado Por primogénito A ver todos El uno Omen No pierdas tu Primogenitura Por eso puse Lo sexual Porque lo primero Aquí Rubén Buscó Sexualidad Y la encontró El que busca Encuentra Dice Yashua Cuidado Entonces busquemos Lo bueno Yosef Venció la tentación Aleluya Se puede hacer Claro que sí Verso 2 Bien que Judá Llegó a ser el mayor Sobre sus hermanos Y el príncipe De ellos Más el derecho De primogenitura Fue De Yosef A ver todos El 2 Omen Ahora en el número 3 Pareciera que hubiera Una controversia Dice Fueron pues los hijos De Rubén Primogénito De Israel Sí O sea el primer hijo Pero ya no el primogénito En cuanto a lo espiritual ¿Sí queda claro? Sí Bueno A ver Yo voy a decir una frase Ahorita la anotan Pero primero Escúchenla Miren Aquel O sea un hombre Vamos a poner que esta botella Sea un hombre O una mujercita O en el caso un varón Aquel que ve el eterno Que tiene un deseo Para servirle A él A Yahweh Entonces Lo vuelve primogénito Ahora anótenlo amados Les va a servir Y anótalo con rojo No sé Tengo Tengo la impresión De que es bueno Utilizar Es bueno Utilizar varios colores Aquel que ve el eterno Con deseo de servir O sea de servirle a él Lo vuelve primogénito Aleluya Es que tenemos Libre albedrío Tenemos libre albedrío ¿Sí? A ver Yahshua llamó a uno Y le dijo No puedo Tengo que enterrar a mi padre Llamó a otro Me acabo de cazar Llamó a otro Llamó Llamó A otro No tengo que cuidar Mis tierras Compré unos terrenos Tengo que ir a verlos Él Los llamó Entonces nosotros Tenemos libre albedrío Y ellos tenían libre albedrío Para decirte Sigo Yahshua Y estuvieron sus nombres Aquí en la Taná Pero no están No sabemos Quienes fueron Entonces No es del que quiere Ni del que corre Sino del que el eterno Tiene Rahim Llamó a Shaul El primer rey De Israel Y el primer rey Le falló Entonces No tiene nada Que ver aquí Porque muchos dirán Ah bueno Es que lo escogió Elohim Y yo Pues a mi no me escogió La idea es esta Que nos llamó Ahora a Yashua Él nos escogió Él nos llamó Acabó de poner ejemplos De la Taná Él llamó a uno Llamó a otro Llamó a otro Tres Llamó Ellos tenían libre albedrío Para decirte Sigo Y no lo siguieron Ellos podrían haber sido Primogénitos Anoten la idea Para que no se les olvide Y tú después Ministres a otros Con este tema ¿De acuerdo? Porque el eterno Te ha dado sabiduría Y entonces tú la vas a emplear Ahí Amado Amada Jot Él te va a poner palabras En tu boca Aleluya Porque él es bueno Vamos a Deuteronomio 32.9 De Barim Deuteronomio 32.9 Bendito Yahweh Él es bueno Él es muy bueno Cuando tengan Deuteronomio 32.9 Me dicen un amén Búsquenlo 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 Aleluya Porque la porción De Yahweh Es su pueblo Yacob La heredad Que le tocó A ver todos Amén Ahora recuerda esto Recuerden esto Recuerden esto Recuerden esto Por favor Pongan mucha atención ¿Quién es el primogénito ¿Qué es el primogénito? ¿Qué es el primogénito? Yo no me excluyo No sé si me doy a entender Entonces somos el primogénito Como pueblo Como pueblo Judá es el príncipe El primogénito es Efraín Que gozo Le perteneces a Yahweh No le vayas a fallar Aleluya Están a Tanakh No somos más que Judá Yashu HaMashiach vive Yashu HaMashiach vive Yashu HaMashiach vive Alelu 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 Le gale al Eterno ahí Le pertenecemos a Yahweh No le fallemos Amén Pero hay personas Que no captan esto A pesar de que se explique mucho No captan esto Yo no dije que todos Hay personas que no captan esto Y dicen No A ver si pueden bloquearle un poquito El sol a los ajim Antes de que empiece a oler a quemado Porque si ya veo como salir un mito De los Talit No sean malitos A ver Ayúdenlos Bueno entonces A ver La idea es esta La idea es esta Que si Hay dos casas La casa de Judá Y la casa de Israel La casa de Israel es Efraín Efraín es el primogénito Tú no le puedes fallar Yo no le puedo fallar No le voy a fallar No le tenías que fallar No le tenemos que fallar a Yahweh Porque entonces nos convertiría en desolación Todo lo que edificáramos Lo arruinaría Yahweh O sea lo echaría abajo Entonces pregúntense Cuando han estado mal Que no pega una cosa No pega otra Pregúntense el por qué No echarán Me estarán echando brujería Etcétera No, no, no A lo mejor la misma persona está en pecado O apostató Y perdió la primogenitura Vamos al Salmo 24 Salmo 24 Verso Ahorita les digo el verso Ahorita les digo el verso Bendito es el Abacadosh Aleluya 24 Bueno Vamos a ver esta cita Por qué es importante Todas son importantes Salmo 24 Verso 6 Cuando lo tengan me dicen No, no, men 24 Se dice Tal es la generación De los que le buscan De los que De los que buscan Tu rostro O el ojín de Jacob A ver Omen Entonces Esta generación Esta generación Esta Esta de ahora La última Ya no hay otra Ya la hemos ministrado Esta generación Tiene algo especial Porque el Eterno Volvió sus ojos En el 2008 Desea yo Según las profecías Acabó el castigo Para la casa de Israel Acabó el castigo Para Efraín Y si tú estás acá Y yo Entre millones De gentes Es un privilegio Somos primogénitos No nos creemos Más que otros Pero es un privilegio Que estés aquí Que estés allá Hay otros hermanos Que no conocemos Siquiera Que son Kadoshim Y oramos Y bendecimos a ellos Que no No somos los únicos Ni los mejores Entonces Entre millones Y millones De personas Nos escogió Aquí estamos Aleluya Ahora Vamos por favor Al Salmo 16 Verso 6 Vamos para allá Salmo 16 Verso 6 Y con esto Voy terminando Bendito el Abacadus Salmo 16 Verso 6 Cuando lo tengan Me dicen Me dicen Las cuerdas Me cayeron En lugares deleitosos Y es hermosa La heredad Que me ha tocado Bendito es Yahweh Todos el 6 Amén Ahora Ahora Antes de que cierres Tu Tanaj Pero relájense Un poquito Véame tantito Escucha esto Escuchen esto Todo lo que acabamos De ver Es verdad Porque está en la Tanaj Que Efraín Es el primogénito Sí Que Rubén Perdió su primogenitura Sí Que Esaf Era el primogénito Y despreció la primogenitura Sí Pero sobre todo Que despreció a Elohim Sí Que entre millones Y millones Y millones Y millones Y millones Tal vez millones De personas De la casa de Israel Nos escogió a nosotros Nos llamó Es igual Te dijo Ven Sígueme Y tú dijiste Sí Te sigo Yashua HaMashiach Ahora No le vayas a decir No vayas a decir Que no Por una Un plato de lentejas De pornografía En internet No vayas a decirle Que no Más bien Con un plato de pornografía En internet No vayas a decirle Que no Por ver algo Que no te corresponde Por tomar algo Que no te corresponde Por maldecir Por eso No vayas O sea No vayas Es que el plato de lentejas Ya lo he ministrado Eso está en el Sparashot Significa muchas cosas Pero vamos Es Simplemente No es que las lentejas No sean sabrosas Y demás Es un plato De hecho Netamente Israelita La idea es esta Que por casi nada Dice Por casi nada Por un plato de lentejas Pero ese plato de lentejas Representan Mil cosas ¿Cuáles? La fornicación Y lo profano Eso dice Bernabé ¿Sí se acuerdan? No sea que haya alguien Entre vosotros Fornicario O profano Y entonces Pierda la primogenitura Como esa Ahora sí Cierra tu Tanaj Por favor Aleluya Bendito es el Abacadosh Bendito es Yahweh Él es bueno Amado Sahín Él es muy bueno Él es muy bueno Él es muy bueno Él es excelente Él es Él es precioso No hay nadie Como Él Bendito es tu nombre Abba Bendito eres Yahweh Sebaot Ya los que perdieron Su primogenitura Ya ni con lágrimas La van a recuperar Pero tú que estás acá Sigue Aprovecha Persevera ¿De acuerdo? Vamos a hacer una tefilá Pueden pasar Los adontoqueos Pero vamos todos A ponernos de pie Perdón Vamos a ponernos de pie Amados Sahín Todos vamos a ponernos de pie Bendito es Yahweh Vamos con buen tiempo Abba Caduce Hemos aprendido Lo que es la primogenitura Abba Y tú nos estás hablando Para que nosotros No Menospreciemos La primogenitura Pero sobre todo Que no te Menospreciemos a ti Que eres el Todopoderoso Porque tú nos llamaste Nos escogiste Ciertamente No es del que quiere Ni del que corre Sino del que el eterno Tú Abba Yahweh Tienes Rahamín Compasión Misericordia Para que se entienda Para los nuevecitos Pero nosotros tenemos Libre albedrío Y nosotros En nuestro libre albedrío Hemos decidido Seguirte Bendito Yahshua Mashiach Te amamos Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Y con todo nuestro ser Y somos privilegiados Abba Y tenemos ese gozo Y no orgullo Ni soberbia Ni egocentrismo De que siendo Israel Tan grande Efraín Tan grande En el mundo Con millones Tal vez billones De personas Y tú te fijaste En nosotros Y nos tomaste Como primogénitos Toda Gabaya Shukamashia Porque tú eres bueno Y tú Rahel Leolam Te exaltamos Omein Ve Omein Qutes Toda Te dispega Toda 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 Es